Si por errores de la vida te quité lo que era tuyo No te vayas a pensar que por eso siento orgullo Tú sin embargo a todas horas te estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Yo aquí no te la quité y acuerda que conmigo se fue Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Como dicen que estoy que siempre estoy hablando de ti Te estás sangrando por la herida Yo a ti no te la quité Ella fue lo que conmigo se fue Te estás sangrando por la herida Si te sientes solo y triste Ponte a guarachar y amor no existe Te estás sangrando por la herida Te estás sangrando por la herida Que en su cuello quedó por su partida Te estás sangrando por la herida